Hola, soy Ana Farmacéutica y hoy voy a hablar de laxantes. Si ya has seguido todos los consejos sobre estreñimiento del vídeo del canal y no te han sido suficientes, a lo mejor estás pensando en usar un laxante para ir al baño bien o más a menudo. La dieta sin demasiadas verduras, aguantar las ganas, el uso excesivo de laxantes o de otros medicamentos como antidepresivos o antihistamínicos, ya sabes que pueden hacer que vayas peor al baño. Para darte una solución existen muchos tipos de laxantes, los vamos a ver rápidamente. Lubricantes, la parafina por ejemplo cubre las heces con una capa grasa que ayuda a que sean más blandas y se evacúen mejor, pero disminuye la absorción de algunas vitaminas, entre ellas la vitamina D si se usa de continuo, por lo que no es una buena opción en crónico. Estimulantes como el aceite de ricino que irrita la pared intestinal y hace que las contracciones del intestino eliminen las heces, pero que a la larga puede dar estreñimiento crónico entre otros problemas. Salinos, con sales de magnesio por ejemplo, que lo que hacen es aumentar el contenido en agua y hacer que se mueva también mejor el intestino, pero como los anteriores pueden provocar un estreñimiento crónico a largo plazo. Enemas que son diferentes de distintos tipos pero que en general suelen aumentar el volumen y hacer que se expulsen las heces. En ellos es súper importante aplicarlos con el paciente acostado de lado. En otro vídeo os enseñaré cómo utilizar un enema fisiológico. Los supositorios de glicerina que actualmente no se usan tanto en niños, pero que se han utilizado durante años porque hacen las heces más blandas y tienen menos efectos secundarios que otros. Y luego la lactulosa que aumenta el contenido en agua de las heces y aumenta su volumen y se usa mucho desde hace muchos años en personas mayores. Y finalmente los que se recomiendan para su uso crónico porque incrementan el volumen fecal. Fibras como plantago, agar, etcétera. Esto se estimula la evacuación porque aumentan el volumen de las heces ya que hacen que se absorba más agua. Hablaremos de cada uno de ellos por separado para que puedas conocerlos mejor en otros vídeos. Pero lo que es importante es que te quedes con que los que actúan estimulando el movimiento intestinal deben usarse sólo de forma puntual porque si no hay el riesgo de que el organismo se acostumbre a su uso y luego no puedas ir al baño sin ellos. Ojo con las infusiones y las tisanas que sugieren que son adelgazantes o laxantes suaves porque a veces llevan en su composición este tipo de productos como el sen y la cáscara sagrada que no se aconseja utilizarlos más de una semana pero que hay personas que los usan de forma habitual. Es importante que aquí busques una solución para reacostumbrar a tu organismo a evacuar con normalidad. Espero que estos consejos te sirvan y que te haya interesado lo que he contado en este vídeo. Si es así por favor comparte y suscríbete al canal. Me encantará leer en comentarios todas tus sugerencias. Y de nuevo gracias por escucharme y gracias por estar ahí.